¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa mi gente? Yo soy Chris Supra en el Passion Concept número 7. Ya saben como es costumbre, siempre trayéndoles la mejor ropa urbana a nivel internacional y nacional. En este episodio vamos a hablar de la colección Destroyer de la marca DROP, una marca local, nacional, de los amigos diseñadores que siempre traen y proponen nuevos estilos, ropa para gente con actitud, para gente que quiere verse diferente. En esta colección traen ciertos cortes que la hacen muy especial, muy exclusiva y siempre está a ser diferente. Cuando eres parte de la familia Kali Kings y utilizas DROP, eres diferente. Entonces, espero que la pidan en www.kalikins.com.com o vengan aquí a la tienda física, los atenderemos y saben que van a llevar la mejor ropa a nivel nacional. Entonces, ya saben, tengan mucho cuidado, esta colección es corta, no hay muchas prendas, entonces trata de venir rápido porque si vienes de pronto evitarte ya no va a estar disponible. Ya saben, www.kalikins.com.com. Chris Supra, Passion Concept número 7. Mi gente, chino sobre el arroz y lo nacional es lo más duro todavía. Chino sobre el arroz y lo nacional es lo más duro todavía. Chino sobre el arroz y lo nacional es lo más duro todavía.